Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta etapa de nuestro curso Niñez y Adolescencia en la Nueva Constitución. En esta semana, como ya hemos conversado, estamos desarrollando la temática relacionada con algunos aspectos teóricos necesarios para ingresar ya a la discusión misma respecto a cómo involucramos a niños, niñas y adolescentes en este proceso constitucional inédito que próximamente vamos a vivir en el país. Para conversar sobre estas nociones, sobre la relevancia, sobre lo que significan exactamente y para ir derribando probablemente muchos mitos acumulados a estas alturas de la historia, estamos con dos expertos en el tema. Quiero saludar muy, muy afectuosamente a Francis Valverde, actual directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, ASNU, magíster en Ciencias Sociales con mención en Sociología de la Modernidad por la Universidad de Chile y especializada en Derechos Humanos, Derechos del Niño y Enfoque de Derechos Humanos y Educación de Adultos. Actualmente académica de la Universidad de Chile, de la Universidad Alberto Hurtado y docente de los diplomados de la Fundación para la Confianza. Francis, te quiero agradecer y saludar y dar la bienvenida a la Universidad Abierta de Recoleta. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá acompañándole. Gracias Francis. Y recibimos también con mucho agrado, le damos un abrazo y le agradecemos que esté aquí a Anuar Quesille, magíster en Derecho Internacional por la Universidad de Chile, postitulado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Utrecht, Países Bajos. Actualmente Anuar es asesor en diversas instituciones dedicadas a la niñez, tales como UNICEF y la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar Relaf. Y además académico invitado para cursos de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Anuar, bienvenido también a la Universidad Abierta de Recoleta. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias Cristian. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Estimada Francis y Anuar, voy a plantear algunas temáticas que son las que están dando vueltas durante esta etapa del curso, de manera que puedan ustedes comentarnos lo que a cada uno le parezca desde su respectivo enfoque más relevante en torno a esa temática. Yo creo que sería bueno partir, como decía al comienzo, por derribar algunos mitos, ¿no? Hay particularmente tres consideraciones sobre los niños que tendemos a defender cuando estamos poco enterados de cómo ha ido evolucionando el enfoque de derechos al respecto, ¿no? El niño o la niña, claro, como propiedad, como potencia, como víctima y además incapaz de decidir respecto a su posición, a su participación social. En el caso del colegio, muchos educadores, ni hablar del caso de la familia, los padres que sienten a las hijas e hijos como propiedad y por lo tanto como sujetos de decisión completamente pasivos y al arbitrio de las decisiones de los adultos. En fin, siempre decimos de los niños que no están preparados para y ese para se completa con el casi nada habitualmente. Entonces me gustaría escuchar de parte de ustedes cómo, si esto es cierto todavía, primera cosa, y cómo podemos ir superándolo porque seguramente tiene efectos que no son buenos para nuestra convivencia social. ¿No se voy yo primero, Anuar? Bueno. A ver, quizás lo primero que habría que decir es que cuando se habla de los niños y niñas como potencia, como propiedad, como víctima, etcétera, no lo estamos reconociendo como lo plantea la Convención sobre los Derechos del Niño como sujetos de Derecho, ¿ya? Que les voy a dejar anuar la explicación más explícita de la conceptualización jurídica, pero en términos prácticos tiene que ver con reconocerles como personas con la misma dignidad que todos nosotros y nosotras, ¿ya? No importando la edad que tengamos ni las características que tengamos. Y como sujetos plenos de derechos, lo que implica que son sujetos que dejaron de ser del mundo privado y pasaron a ser del mundo público. Son sujetos públicos, ¿ya? Eso quiere decir que el Estado tiene una obligación, ¿no es cierto?, fundamental con respecto a generar las condiciones para que ellos y ellas se puedan desarrollar plenamente. El desarrollo pleno de niños y niñas implica su participación activa en la sociedad, ¿ya? Eso rompe la lógica, y la Convención además es explícita en eso, rompe la lógica del niño-niña-propiedad, ¿ya? Los humanos no somos propiedad de nadie, ningún humano, ¿ya? Lo que tenemos es que vivimos, ¿no es cierto?, en espacios de desarrollo como la familia, que son fundamentales y, por supuesto, la Convención en ese sentido es súper familista, le da mucha relevancia al rol de la familia, pero en términos de la responsabilidad que tenemos en este vínculo afectivo, sanguíneo o de amor, pero es un vínculo de responsabilidad, no es un vínculo de propiedad, ¿ya? Y eso es fundamental tener presente cosas que evidentemente en términos tradicionales no es así, no es así, lo hemos visto últimamente con este deber de obediencia, ¿no es cierto?, que han planteado algunos grupos con respecto a los niños y las niñas que uno dice, pero a ver, estamos de nuevo en el siglo pasado y anterior incluso, ¿no? Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse cuando se plantean estos temas es, ¿qué está en la base? Y lo que está en la base es lo que los derechos humanos siempre han planteado, relaciones de poder, ¿ya? Los derechos humanos dan cuenta y establecen las relaciones de poder que existen entre los sujetos, ¿ya? Ya vemos algunos, los adultos y las adultas, en relación a los niños y las niñas, que somos los garantes de sus derechos y que evidentemente tenemos más poder por el solo hecho de ser adultos. El tema es que esa simetría de poder la podemos utilizar negativamente, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Abusándose de nuestro poder. Y cuando uno gusta de poder lo asume como propiedad, lo asume como incapaces, lo asume como... Porque lo otro es reconocerle capacidad, que la tienen, ¿ya? Y es reconocerle autoría, que la tienen, pero ese reconocimiento implica que yo tengo también que reconocer que estoy hablando con un sujeto con mi misma dignidad y con mi mismo derecho. Y eso, evidentemente, en una cultura tan tradicional como la nuestra, es difícil de superar. Y para efectos de la pregunta que tú hacías de cómo enfrentarlo, bueno, un tema de enfrentamiento a educación, evidentemente, pero hay un tema básico, y es que el Estado no está asumiendo su rol de garante de derechos, por lo tanto, no está generando las condiciones para que todos y todas entendamos que todos y todos, los humanos, somos sujetos de derechos, por de pronto, y que los niños y las niñas requieren una protección especial de sus derechos porque están en un periodo de desarrollo en el cual, evidentemente, son 100% dependientes al momento de nacer, pero que van generando sus capacidades de autonomía, por lo tanto, de discernimiento y menos necesidad de orientación de parte adulta a medida que van generando facultades y competencias. Yo diría que hasta ahí dejo yo por que Anuar, evidentemente, tiene que poner la ropa. Vale, gracias, Francis. Anuar. Sí, bueno, yo solamente iniciar señalando que coincido en todo lo que Francis ha indicado y simplemente agregar algunas cosas que pueden complementar el análisis que Francis ha realizado. Y pasa algo bastante curioso, yo lo miro, de repente, justamente a raíz de la reflexión que Francis hacía en esto de lo público y cómo el Estado se encuentra con una gran deuda en cuanto a reconocer a los niños y niñas como sujetos de derechos en el ámbito de lo público. Si uno mira el derecho privado, probablemente el derecho privado tiene mayores ámbitos de garantía para los niños y niñas. Y esta es una cuestión muy rara, porque si bien, si hablamos del tema de la incapacidad, el derecho privado establece, por ejemplo, que niños y niñas son incapaces de firmar un contrato para comprarse una casa, pero establece determinados mecanismos de representación mediante el sistema de los albaceas y los tutores para que ese niño pueda firmar este contrato y comprarse una casa. Pero en el caso de lo público, existe una reticencia a reconocer de manera asistencial o de manera autónoma los derechos de niños y niñas y adolescentes. Y en ese sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño, como lo decía Francis, que es la que llama a romper con este paradigma de la niñez como propiedad del Estado o propiedad de los adultos, la Convención establece claramente la importancia de adoptar asistencias especiales para niños y niñas, no en el sentido de la propiedad ni en el sentido de la privación del ejercicio de sus derechos, sino que simplemente en otorgar bajo estándares de orientación herramientas para que estos niños y niñas puedan ejercer sus derechos. Desde ese punto de vista, y respondiendo justamente a cómo se hace esto, es mediante el establecimiento de estatutos que reconozcan los derechos de la niñez en el ámbito nacional, que es justamente, y dejo ahí el tema, una de las grandes deudas que actualmente tiene el Estado de Chile y seguramente una de las discusiones que se viene dando desde 30 o 35 años a la fecha. Perfecto. Francis, respecto a lo que tú señalabas, y si lo llevo a un aspecto muy práctico que precisamente por estos días nos informamos de ello prácticamente todos los días, es el tema del derecho del regreso a clases presenciales. Estamos allí discutiendo profesores, ministerio, padres apoderados, directores de colegios, etc. Y, si me equivoco, pero no lo creo porque he leído casi toda la información al respecto, nunca se ha preguntado ni a los niños, ni a las niñas, ni a los adolescentes respecto de su posición, su postura, su opinión para volver a clases, salvo las cosas bastante obvias que hay en un reportaje de televisión siempre incompleto. En ese caso, por ejemplo, tanto Francis como Anuar, ¿cómo debiéramos nosotros o pudiéramos haber garantizado que esta decisión también forme parte de la participación de niños, niñas y adolescentes? A ver, acá estamos hablando de un tema que tiene dos miradas distintas, ¿no? Estamos hablando de dos sujetos de derecho que están en discusión, ¿no? Los y las trabajadores de los espacios escolares, docentes, asistentes de la educación, etc. Que tienen un mandato y que la OIT ha puesto requerimientos muy claros para la vuelta al trabajo de los y las adultas, que en el caso de nuestro país pareciera ser que no la han reconocido, no se han dado cuenta o no las han leído, ¿ya? Y que, excepto necesidad extrema y considerado como un trabajo esencial, no debiese volverse durante periodo de contagio y nuestro país todavía está en periodo de contagio y con situaciones bastante graves. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver con el reconocimiento de la participación de niños y niñas en la toma de decisiones, ¿ya? Y que es lo que justamente estábamos diciendo anteriormente, que Anuar lo pone, ¿no es cierto?, cuando dice aquí falta un estatuto, o sea, aquí no hay una ley de protección integral de derechos de niña y niña en nuestro país que ordene de alguna manera, oriente, ¿ya? La toma de decisiones que tienen que hacerse en el vínculo con los niños y con las niñas y no por, o sea, para los niños y las niñas, o sea, no sin ellos. Ahora, en el caso de la realidad chilena, muy concretamente, la pandemia que evidentemente a todos y todas nos ha tomado por sorpresa y es algo no esperado y en el cual no teníamos las condiciones, todo lo que queramos, solo ha dejado en evidencia que los niveles de pobreza de niños y niñas siempre han sido el doble de la pobreza adulta, pero en este momento han quedado en evidencia que además de hacer el doble están en condiciones de precarización extrema por falta de digitalización, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una de las preocupaciones, por ejemplo, que los niños y las niñas han manifestado en este periodo, más que con el tema de la vuelta a clase, ha sido con el tema de cómo consiguen trabajo, ¿ya? Para apoyar a sus familias que están en un nivel de empobrecimiento extremo porque sus padres y madres perdieron el trabajo, porque están con problemas de hambre, porque están con problemas de asignamiento, etcétera, ¿ya? ¿Cómo se podría haber esperado esto? Bueno, desde el día uno se ha hecho mal el trabajo hacia los niños y las niñas. Los niños y niñas fueron totalmente invisibilizados. De hecho, en un primer momento se dijo que incluso ellos no se contagiaban, ¿ya? Eran casi inmunes, claro. Claro, y resulta ser que ya llevamos más de 1.500 niños muertos en Chile producto del COVID. Entonces, parece que se contagian, ¿no? Entonces, la invisibilización de la niñez y de la adolescencia en nuestro país es de tal extremo que uno llega a pensar, ¿qué estará pasando por la cabeza de las autoridades, no? Que no se dan cuenta que el 25% de la población en Chile son niños, niñas y adolescentes, y que ese porcentaje de humanos, de seres humanos y habitantes de nuestro país está viviendo de manera mucho más fuerte las condiciones de pandemia, ¿no? La vuelta a clase, entonces, tiene dos miradas ahí. Por una parte, sería el espacio de volver a un grado de interacción con sus padres, por ejemplo, en el caso de niños y niñas más pequeños y de las y los adolescentes que van a volver a clase, para salir un poco, ¿no es cierto?, del hacinamiento en el que están en las viviendas sociales, un porcentaje muy alto de ellos, y por otra parte está el tema del contagio, ¿no?, de los nuevos brotes de contagio y la incapacidad que tiene el Estado para responder a la salud, ¿ya?, de los niños y las niñas de nuestro país. Entonces, si a mí me preguntaron, ¿por qué no se les preguntó?, ¿por qué nunca se les ha preguntado por nada? En Chile, no, los niños y niñas no existen para efectos de la autoridad, ¿ya? ¿Deben o no deben volver a clase? No sé, ¿hay condiciones? Si hay condiciones, debieran. Pero hay condiciones tanto para las niñas, para su familia y para los trabajadores de los establecimientos educacionales. Si no hay condiciones, no hay condiciones para ninguno, por lo tanto, no debieran. Pero esa también es una decisión que habría que discutirla con ellos y con qué condiciones querrían volver. ¿Anuar? Sí, ahí también, solo complementar, por lo que decía Francis, que también se ha instalado, como en el discurso, que además es correcto, las recomendaciones de los organismos internacionales, como la UNESCO, que dice que lo ideal es que se avance al pronto restablecimiento y la vuelta a clase de los niños y niñas porque es el espacio ideal para su desarrollo. Pero parece que no se lee la letra chica donde en la justificación de ello se dice que se tiene que tener en especial consideración la situación de los brotes de contagio, la establecimiento de mecanismos participativos para efectos de ver que existe la posibilidad de ejercer el derecho a la educación y la condición de los y las trabajadoras del sector de educación y también de las familias que van a dejar a sus niños y niñas en los colegios. Parece que eso no se ha visto, sino que simplemente uno se ha canqueado con el slogan de volvamos a clase sin considerar de ninguna forma, justamente solamente mostrando un problema histórico que es la nula participación de niños y niñas en la toma de las decisiones. Gracias, Anuar. Y parto contigo en este otro tema. ¿Cuál es la ventaja? ¿Qué gana la sociedad? ¿Qué gana la familia? ¿Qué gana la comunidad? Y probablemente hay experiencias bastante más aceleradas que en nuestro país donde efectivamente los derechos, el enfoque de derechos de niñas, niñas y adolescentes se está aplicando. ¿Y con qué efectos? A ver, hay una cuestión súper importante que tiene que ver con el enfoque de derechos. Mucho se convence y se fundamenta de que determinadas decisiones tienen enfoque de derechos sin saber cuáles son los elementos del enfoque de derechos. Una política pública que tiene enfoque de derechos es una política pública que mira poblaciones históricamente estructuradas o excluidas. Una política con enfoque de derechos es una política pública que tiene una mirada holística, que mira los efectos que una determinada decisión tiene en los distintos aspectos de la vida de niños, niñas y adolescentes. Una política pública con enfoque de derechos es una política pública que está construida mediante mecanismos participativos reales y con procedimientos e instrumentos validados. Y finalmente una política pública es una medida que permite generar información para la rendición de cuentas. Entonces, mucho se habla de política pública con enfoque de derechos, pero si realmente las autoridades hicieran un ejercicio por analizar que una determinada medida cumple con cada uno de estos requisitos de manera taxativa, evidentemente se avanzaría hacia la consolidación de un Estado de Derecho en general y hacia el reconocimiento efectivo de los derechos de la niñez en particular, justamente teniendo como base la justificación de lo que Francis decía al comienzo, de que esto más allá de un tema del reconocimiento de derechos de un determinado grupo, es una cuestión que tiene que ver con el reconocimiento de la dignidad de un grupo específico de personas que son los niños, niñas y adolescentes. ¿Francis? Fíjate que yo totalmente de acuerdo con lo que plantea Noir. Además, mirar la realidad desde el enfoque de derechos implica cambiarse los lentes, empezar a mirar la realidad desde el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las personas, y no desde solamente la satisfacción de necesidades básicas, y por supuesto bajo ninguna circunstancia de la perspectiva de la focalización. La focalización lo único que ha logrado es generar más estigma en grupos sociales que están afectados por la focalización, o se supone que afectados positivamente, pero en la práctica podemos decir sin temor a equivocarnos que la focalización de todos estos años de los modelos de desarrollo neoliberal en nuestro país solo ha profundizado la segregación y el estigma en grupos sociales enormes, ¿no? Entonces, cuando nos planteemos... Francis, antes de que continúes el argumento para efectos de nuestros y nuestras participantes, ¿podrías ilustrar respecto a qué entendemos por focalización? Cuando el Estado decide que una política pública va a afectar, por ejemplo, la subvención con respecto a la subvención escolar para niños y niñas con necesidades especiales, como se llama, que es un concepto además errado desde el enfoque de derechos humanos porque ese concepto no existe en el derecho humano, el concepto tiene que ser de personas con discapacidad o no hay ningún otro concepto, son personas nada más, ¿ya? Cuando tú haces eso en un colegio, por ejemplo, y porque tienen necesidades especiales del tipo que sea, a un niño le das dos yogures en vez de uno, ¿ya? Todo el resto de los niños lo ven, ¿ya? Y lo único que se ha logrado es que esa focalización que se hace supuestamente para que ese niño tenga una mejor alimentación, tenga mejores características, logre que sea un niño que sea totalmente discriminado por sus compañeros y ese niño o niña bote los dos yogures con tal de que no lo vean, ¿ya? Que no es parte de ese grupo especialmente atendido por el Estado, ¿ya? Así como eso hay un montón de ejemplos, por ejemplo, en programas como Abriendo Camino, donde en una población donde hay un porcentaje muy alto de personas que están, cuyos hijos están, cuyos padres o madres o abuelos están privados de libertad, se seleccionan uno versus otro, y el otro dice, ¿por qué a mí no? ¿Por qué no me llega a mí esa...? Si vivimos en el mismo barrio, estamos en la misma cuadra, vivimos en las mismas condiciones. Entonces se va produciendo algo que muchas veces uno, mal pensada, ¿no? Cree que está hecho adrede, porque si no, evidentemente, la unión hace la fuerza y la segregación evidentemente la va destruyendo. Entonces desde el enfoque de derechos humanos, principios claves como la universalidad de las prestaciones, la noción de garantía de política pública, ¿no? Las garantías de derechos no son solo prestaciones, las garantías de derechos tienen que ver con mecanismos, con políticas universales, porque este sistema holístico, ¿no es cierto? Esta es la mirada sistémica que planteaba Nuer es fundamental. Y el otro elemento que tiene el enfoque de derechos humanos es que cuando tú trabajas desde el enfoque de derechos humanos, estás trabajando desde una perspectiva de transformación social. O sea, estás pensando en la construcción de una sociedad en la cual todos y todas las personas que habitan en el país puedan ejercer sus derechos, desarrollarse plenamente y ser un aporte, ¿no es cierto?, a la sociedad a través de su participación activa en la comunidad. Anuar, y el Estado subsidiario que declara el orden constitucional y político en Chile evidentemente no colabora en esta mirada holística e integradora a la que se refiere Francis, ¿no? En ningún caso, evidentemente. O sea, ahí se justifica aún más, por ejemplo, la idea de discutir una nueva constitución donde efectivamente se pueda generar un trabajo y un reconocimiento de derechos pendientes justamente a este importante elemento que Francis señalaba respecto a la transformación social. De lo contrario, va a ser imposible generar las condiciones que la Convención sobre los Derechos del Niño mandata para los Estados, que es justamente la construcción de la protección integral entendida como un sistema que remire, ¿verdad?, a la condición social de la infancia. Entonces, evidentemente que las condiciones constitucionales actuales son imposibles no solamente para la niñez, pero en el caso específico de la niñez impiden que podamos hablar de un reconocimiento pleno de sus derechos. ¿Qué sería deseable, Francis, y también para Anuar, discutir en la nueva constitución que suponemos a partir del 25 de octubre vamos a entrar de lleno en esa tarea, ¿no?, de discutir los contenidos de una nueva constitución. ¿Qué sería deseable a tu juicio? ¿Qué temas no pueden faltar en lo que respecta a lo que hemos conversado de esta mirada holística, integral, sistémica, de derechos de niñas, niños y adolescentes? Si uno mira otras constituciones latinoamericanas, para no irnos a países que nos quedan muy lejos, la constitución de pronto debe reconocer a los niños y niñas como sujetos de derechos y como sujetos plenos y ciudadanos y actores sociales en la sociedad en la cual estamos, ¿no? El otro elemento que yo creo que es fundamental que esté presente en la nueva constitución es que se reconozca y se garantice un sistema de protección integral de derechos de niños y niñas a nivel nacional, regional y local. De modo tal de que no haya ninguna excusa, como las que han tenido los gobiernos hasta ahora, uno para no tener una ley de protección integral y otra para no tener un sistema de protección integral de derechos, que es más que una ley, evidentemente, un sistema, ¿no? Que tiene mecanismos, tiene políticas, tiene programas, tiene instituciones, ¿ya? Tiene especialización. La vulneración de derechos en nuestro país, lo ha dicho Naciones Unidas, lo dijo el Comité de Derechos del Niño, ¿no es cierto?, cuando visitó Chile por el tema de residencia, ha dejado en evidencia que en Chile se vulneran sistemáticamente los derechos de los niños y niñas en los espacios residenciales o los supuestos espacios de protección que el Estado debiera garantizar, pero tampoco, sin ir más lejos, el viernes vimos cómo también, ¿no es cierto?, la policía en nuestro país hace lo mismo, tampoco protege los derechos de los niños y de las niñas y de los adolescentes. Entonces, evidentemente, estamos ante una situación en la cual la Constitución, esperamos, sea una herramienta clave de cambio de mirada con respecto a la situación de los niños y niñas en nuestro país. Anuar, ¿qué debería explicitar la Constitución, la nueva Constitución, a tu juicio, en esta misma línea de análisis, no? Para no ser tan ambicioso, ¿verdad?, yo, los mismos elementos que Francis nos ha señalado, yo creo que en la medida que se reconozca a los niños y niñas como sujetos de derechos y se reconozca la existencia de un sistema de protección integral, eso va a importar un avance importante. Yo ayer escuchaba a Fernando Atria, dijo una cosa muy evidente, pero no la había pensado así, decía, la Constitución Política de la República lo que hace es constituir políticamente a la República. Y si un Estado se olvida de un grupo importante, ¿verdad?, en su regulación, ¿verdad?, como lo hace la Constitución actual con los niños y con los pueblos originarios, el Estado está mal constituido. Y por eso mismo hay que buscar no solamente un reconocimiento constitucional de la niñez y la adolescencia en la nueva Constitución, sino que además hay que generar mecanismos, por parte espero, de la Convención Constitucional para efectos de que se garantice una participación activa en el proceso de elaboración de la Carta Fundamental. Ya se buscará el mecanismo, pero tiene que ser un mecanismo eficiente, que no sea un mecanismo simbólico ni declarativo, sino que se vea reflejado en el eventual texto explícito, ¿verdad?, donde no espero otra cosa que se diga, en Chile se reconoce a la niñez como un grupo fundamental de la sociedad, el cual debe gozar de un sistema de protección integral. Esa frase debe ser construida en base a la opinión y a las percepciones que tienen los propios niños, niñas y adolescentes. Para ir cerrando ya esta conversación, ¿creen ustedes que efectivamente padres, madres, apoderados, profesores, estamos en condiciones de discutir acerca de dar este paso, de considerar a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho? ¿Qué podemos hacer en la academia, en los colegios, para ir avanzando en esta mirada? Porque primero aquí hay que, como lo diríamos tecnológicamente, cambiar el chip, ¿no es cierto? Un chip que tenemos ascendrado desde nuestros orígenes familiares hasta hoy, donde vemos efectivamente a los niños como personas que no tienen ningún derecho en realidad a decidir por su vida. Nosotros sabemos lo que es bueno o malo para ellos. ¿Qué tenemos que hacer en concreto, a juicio de ustedes, para cambiar eso en nuestro cotidiano, en nuestro quehacer? ¿En qué nos tenemos que ir fijando? Anuar, por favor. Yo creo que más que hacer un cambio, lo que hay que hacer es generar un trabajo importante con las familias para justamente generar este cambio cultural, donde se entienda que los niños no son propiedades de sus padres ni del Estado, sino que son sujetos autónomos que tienen derechos y respecto de los cuales existen prerrogativas que deben garantizarles. Le dejo sos segundo a Francia y a ellos. Sí, no, y nada más agregar que también tiene que haber un apoyo a la familia para que esto suceda, sino que es imposible. La familia no puede actuar por sí sola para romper una cultura. Entonces el Estado tiene que hacer intencionadamente un trabajo hacia la familia en los diferentes ámbitos, en laboral, en el comunitario y en el familiar, donde la familia pueda sentirse parte de un proceso de cambio también. Claro, no se va a lograr por inercia, ¿no? Por generación espontánea. Hay que hacer acciones para, ¿no? Perfecto. Estimada Francis, estimado Anuar, un agrado conversar con ustedes. Se ha pasado el tiempo, pero muy rápido. Muchas gracias por la gentileza de su tiempo y de aportar este conocimiento a todos y todas quienes están participando en este curso. Un abrazo y les deseo lo mejor siempre, ¿no? Vale, un abrazo. Nos vemos. Estimadas y estimados participantes, la conversación con Anuar, con Francis, ha sido muy enriquecedora respecto del tema que nos ocupa en esta etapa del curso. Les invito a revisarla con tranquilidad y utilizarla, claro, los saberes que nos han transmitido no solo para los aprendizajes del curso, sino sobre todo para reflexionar también qué tenemos que cambiar de nosotros, de nuestro comportamiento, de nuestra manera de mirar el mundo para hacer un mundo donde efectivamente niñas, niños y adolescentes puedan entenderse como sujetos de derecho. Y eso, a mi juicio también, nos permitirá tener en un mediano plazo ciudadanos efectivamente conscientes y con ganas de participar en el desarrollo de la sociedad a la que pertenecen. Caso contrario, lo que podemos seguir generando son ciudadanos que pasivamente aceptan todo aquello, incluso aquello que les perjudica. Entonces, creo que por ahí deberemos darle vuelta a las reflexiones en esta etapa del curso. Nuevamente, gracias a Noir, a Francis y con ustedes nos encontramos en cualquier momento.